Con la finalidad de promover la cultura, tradición, historia, artesanías y gastronomía del Estado para potenciar su vocación y consolidarlo como un destino de la zona centro del país, Tlaxcala participa en el Tianguis Turístico 2017 que se celebra en Acapulco. Roberto Núñez Baleón, Secretario de Turismo del Estado, señaló que la presencia de Tlaxcala en este evento de carácter internacional permite impulsar la oferta de productos y servicios turísticos que ofrece la entidad. Para lograr este objetivo, explicó el titular de la Secretaría de Turismo, el Gobierno del Estado convocó a prestadores de servicios, operadores turísticos, artesanos, empresas locales y representantes de municipios quienes mostrarán los atractivos y productos con los que cuenta la región para captar a más visitantes. Gracias por ver el video. ¡Gracias!